¡Hola, hola mis chicas y mis chicos bellos! ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi vida, a mi hogar, bienvenidos a mi canal mis chicas El día de hoy es martes, martes 28 de noviembre Y yo apenas estoy acabando de grabar, acabo de llegar a mi casa Que me fui a desayunar y a platicar un ratito y tomar una tacita de café con una amiguita Que está viviendo ya aquí en el parqueadero, ella la conocí hace un año mis chicas Y se vino a vivir aquí al parqueadero donde, en un espacio de los parqueaderos de mi cuñada Pero vean, ya andamos por acá en la casa, ya pusimos ahí la mesa Ayer ya ven que les comenté que a ver cómo se sacaba esa mesa Pero pues sí tenemos espacio para pasar Así es que sí la voy a dejar ahí El fin de semana voy a sacar ya esto porque mi güero me va a ayudar a sacar esta caja Vamos a prender un refrigeradorcito que tengo allá afuera Entonces, para meter todas esas botellas de cerveza que tiene mi güero Que mi papi le trajo de México En esa puse mi aspiradora Estoy lavando Y ya tengo acá el pinito Se me hace que ahorita lo voy a sacar para que, a ver si al rato ya lo decoramos Voy a limpiar las mesitas Los cristales de ahí, del móvil de la televisión Y me estoy comiendo por acá un snack Vean También tengo que doblar ropa Me quería dar el mal del puerco Pero no, ya me voy a poner Manos a la obra Hicimos ejercicio hace rato De la mañana Ay, qué rico se siente hacer ejercicio La flojera es de pesar, mis chicas Es de pesar, pero ya cuando uno está haciendo el ejercicio Y ya como que ya se siente mejor Ya se me secó Todavía traigo un poco húmedo el pelo, vean Ya traigo bien crecido Pero ya no me lo voy a hacer nada ahorita Porque no quiero que se me maltrate tanto Pues sí, déjenme limpiar esas mesitas Para ir sacando el arbolito de navidad Porque ahorita quiero hacer un video de las compras A ver si Armandito me deja Mientras se termina de lavar esa ropa Para que la lavadora no me haga tanto ruido Y a ver si Armandito puedo hacer el video Que no haga tanto ruido Gracias por haberle dado play al video del día de hoy Recuerden que si son nuevas o nuevos Los invito a que se suscriban Que me conozcan Que activen esas notificaciones Para que cada vez que su amiga Joji Vlogs Suba otro video Pues YouTube les esté notificando Y a todos y a todas aquellos que regresan a ver mis videos Mil, mil gracias de todo corazón Que Dios se lo multipliqué Setenta veces siete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo que ha hecho ah ah ok ah 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 chicas aquí estoy Hoy les voy a abrir mi árbol de nalita. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni les había enseñado, no sé si ya les enseñé mi sudadera ya muy navideña el día de hoy, la señora. Este, como pueden ver, ya puse el arbolito, todavía pues nos falta la decoración, pero ya lo pusimos. Sí, mi amor, porque me entretuve abriéndolo bien y todo. Este, saqué una poca de decoración del año pasado, que pienso que nos puede funcionar este año. Solo fue una poquita porque, pues mi estrellita quiere decorar su cuarto en tono rosado. Vean, aquí tengo otra poquita. Aquí está otra poca y algo que no vaya yo a ocupar. Esta fue mi primer compra que hice desde agosto, me parece. Es una jarra preciosa. Y pues sí, esto fue lo que saqué del año pasado. ¿Ya pusiste tu árbol? ¿Ya pusiste tu árbol? ¿Árbol? Pues sí, por el día de hoy va a ser todo. Espero mañana poderles grabar otro poquitito. Porque no creo que haya sido mucho el día de hoy lo que grabé. Así es que, pues, good night. Que descansen, les quiero mucho con todo mi corazón. Les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo, próximo videíto. Bye. Hello, mis chicas bellas. ¿Cómo están? Oigan, vean, yo ando ya bien navideña. Ayer traigo mi sudadera navideña. Hoy traigo esta playerita. Que creo que la compré el año pasado. No recuerdo. No recuerdo. Pero, hasta ahorita agarré mi cámara. Porque voy a este. A lavar esto que hice un videíto. De nuestro pool de compritas. Que ustedes cuando ya vean este vlog, pues. Ese video, primeramente Dios, ya ha estado arriba. En el otro canal. Así es, mis chicas. Más que yo voy a lavar todo esto. Pues para comenzar con la magia. El día de hoy estamos a... Les digo la fecha, mis chicas, para que más o menos se den una idea de cuándo se hizo este video. De qué día fue grabado. Hoy es miércoles, ombliguito de semana. Estamos a 29. Sí, 29 de noviembre. Ya, ya. Mañana es el último día del mes. Y ya. Y ya se vino diciembre. Y cuando... Y en menos que canta un gallo, vamos a estar en el 2024, chicas. Así es que disfruten cada día con alegría. Disfruten su familia, su vida. Todo. Todo lo que Dios les da. Hay que disfrutarlo y vivirlo al máximo. Vean, esta jardita me encantó. Voy a poner a lavar estos trocitos. Mis piernas me duelen. Del exercise. Y ya. Tienen lavar también estos. Nada más tengo estos que he cerrado. Me hizo otro licuado. También se había comido una nieve. Y aquí tengo estos. Así que voy a lavar. Ahorita. Oigan. Hola, hola, mis chicas y mis chicos bellos. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi vida, a mi hogar. Bienvenidos a mi canal. Mis chicos, el día de... Mis chicos y mis chicas. El día de hoy es jueves 31... 30, perdón. Oigan yo. Bueno. Es jueves 30 de noviembre. Y pues ya el día de hoy estamos terminando el mes de noviembre. Así es, mis chicas. Este... Y el día de hoy quiero terminar de cerrar este vlog. Todo loco. Que nada más he grabado así en pedacitos. Y va a ser... Ahora sí que va a ser una limpieza. Les hago una pequeña introducción, ¿verdad? De que va a ser una limpieza así rápida. Este... Hoy según yo quería ya poner mi árbol de Navidad. Y no creo poder terminarlo. No sé. Al menos que sí ahorita nos pongamos y lo... Y lo terminemos, pero he estado ocupada. Y este... Ya terminé ahora sí de lavar las fundas para poner... Para decorar la sala. Pero vean qué fue lo que hizo Armandito. Me manchó todo ese sofá y uno de los cojines. Así es que voy a tener que lavar la sala también. Pero no sé si alcance hoy. Tengo varias cositas que hacer. Y se me fue el día bien rápido. Porque me ocupé... Este... Terminando de editar y subir un video. En el otro canal. Así es que pues ahorita... Sí quiero dejar limpio. Porque mañana me voy a cuña. Este... Voy a este... Al dentista. Entonces... Quiero dejar ya aquí limpia mi casa. Porque pues mañana es de todo el día. Llego... Me voy temprano y voy a llegar ya hasta la noche. Amani. Así es que por eso mis chicas... Tengo que doblar ropa. Ya terminé de lavar les digo. Pero tengo que doblar ropa también. La lavandería. Pues ahí más o menos está. Solamente me... Tengo que quitar esas... Ahí voy a dejar esas gorras. Porque se tienen que lavar. Esas faltan. Aquí en mi cuarto. Vean. Este... Ya está listo. Ya están las cobijitas. Esto ya está todo limpio. Así es que... Vean. Y huelen bien rico. Pues nada más es de barrer trapear. Al baño. Pues sí le vamos a dar su pasadita también. Miren. Porque sí les digo... Quiero que mi casa esté bien limpiecita. Porque pues ya... Este... Es justo y necesario. Porque... Ayer no lo hice. No alcancé a terminar todo lo que yo tenía planeado. Pero bueno. Mil gracias por seguir aquí mis chicas en este video. Las quiero. Los quiero mucho con todo mi corazón. Y ahora sí. Déjenme. Doy prisa. Porque tengo varias cositas por hacer. Y quiero terminar. Sí o sí. El día de hoy. Mis chicas. Pues voy a comenzar aquí con la sala. Voy a estar sacudiendo todo lo que vienen siendo mis persianas. Las mesitas. Así para quitar como el exceso de polvito. Y también lo que viene siendo como borusitas. Así de comidita. Galletitas. Que luego mi bebé anda comiendo. Porque pues ya después me pongo a barrer bien. Así es que necesitaba sacudir todo eso. Pues para que al momento de barrer. Pues ya se fuera todo eso. ¿Verdad? Hice lo mismo acá. En lo que viene siendo pues la cocina. En esa barrita. Todavía tenía como pueden ver ahí. Pues las decoraciones que iba a estar poniendo en los días siguientes. De lo que viene siendo la decoración de Christmas. Y ustedes saben que todas estas decoraciones. Pues tienen mucho brillito. Piedritas. Y todo eso se cae. Así es que pues tenía que hacerlo. También me pasé aquí a lo que viene siendo a mi lavandería. Y pues empecé a sacudir unos cuadritos que tengo ahí. Los gabinetes. Quité todos los frascos. Y limpié muy bien a lo que vienen siendo pues mis frasquitos. Estuve sacudiendo la repisa. Y ya después pues limpiar con el líquido. Y así mis chicas. Este. La deje muy bien limpiecita. ¡Suscríbete! 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 Como bien saben mis chicas. Pues a mí antes de lavar pues mi baño. Me gusta barrer perfectamente toda mi casa. Para el momento de lavar mi baño. Pues siempre ando haciendo un poquito mojadero. Ya no tanto porque pues no quiero que se eche a perder el piso. Pero este pues sí. Siempre pues sí salpican gotitas y todo. Y no me gusta que se pegue pelusa, cabello, tierra y todo. Y andemos ahí pisando y barreteando más el piso. Así es que por eso primero barro completamente toda mi casa. Y después lavo el baño. Y al final trapeo. Así es como yo hago mi limpieza mis chicas. Y pues ya las dejo para que este pues terminen de acompañarme. Mil gracias. Si. Se you coming closer from a cluster root. My heart is pounding really fast. I don't know what to do. Could we fall in love in this winter wonderland? Música Música Mi chicas, ya terminé, ya terminé, ya está por acá todo limpiecito, limpio, mi baño Muy limpio y huele bien rico, bien fresco y vean puse esta del año pasado Ya para mañana recibir diciembre día navideño Que todavía me falta mucho, pero bueno Mínimo un detalle Míganle, huele ya, me dice que ya dejé ahí Estas pues ya mañana, no, mañana no En esos días las termino, ahí está, mírenlo Huele Qué corazón Say hi Hola Armandín Ahí está mi árbol, nomás con una se espera Armandito ya, con sus juguetes Pero ya aquí ya está el link Y mis chicas, hasta aquí el video del día de hoy Mil gracias por haber llegado hasta aquí Las quiero mucho con todo mi corazón Les mando muchos besos, muchos abrazos Cuídense mucho, Dios me los bendiga Y nos vemos en un próximo, próximo videíto Bye Bye